¡Bienvenidos a Otamón Juega Monster Hunter World! Y quiero mostrarles que pasa cuando capturas a un monstruo, te lo ponen para que lo veas aquí. Es mi mascota. Me va a decir que ahora... Ah, jajajaja, ¿sí? Sí, ¿qué me vas a regalar? Ah, no, me abrió una nueva misión para capturar a otro. Ok, ¿por qué no te es suficiente con este? ¿Acaso mi amigo perrito no es suficiente para ti? ¡Maldito biólogo! Biólogo listo. No me creo ese título. Ok, ahora sí, vamos a la expedición para buscar al primer Wyberian. Te vas a... ¡Quiere que nos separemos de esta vieja otra vez! ¡Demonios! ¡Wyberian! Ok, sí, es para arriba. Los Wyberian son como una clase de elfos que viven un montón de años y cuando se hacen viejitos, se vuelven chaparros. Como el maestro de Caballeros del Zodiaco, así, igualito. Se hacen chaparritos. Y en su juventud están bien ponchados. Y hermosos. De hecho, no he visto a ningún Wyberian que en su juventud no sea hermoso, así que es basado en elfos, supongo. ¿Cómo llegaste antes que yo? ¿Y por qué hubo necesidad de separarnos entonces? Ok, ok, ok. Está aquí, ¿no? No puedo controlar bien la cámara, aquí va a haber una cutscene. Sí. Oh, pisaditas verdes. ¿Dónde está el señor? Oh, señora. Se detiene aquí, tal vez se fue volando en su dragón. Ah, creo que esa es nuestra señal para escondernos. ¡Wow! Rátalos. Sí, es unido así. Ajá. Te voy a matar. Necesito una pieza de este güey. Y solo la saco cortándole la cola. ¡Rátalos! Es la mascota del... De la franquicia. ¡Éntrale, Rátalos! ¿Le brillan los ojitos? ¡Qué padre! ¡Wow! Ok. ¡Déjame pegarle! ¡Muévete, estúpida! ¿Por qué se queda nada más ahí viendo? ¡Wow! ¡Yay! Vamos a terminar con el tiranosaurio, ¿verdad? Probablemente... No estamos a salvo. ¿Todavía no? ¡Uf! Debo decir, tiene muy buenas actuaciones en japonés este juego. ¿Qué veo? ¡Wow! ¡Mis ojotes verdes! ¿El Anjanat? ¿Qué es eso? No lo alcancé a ver. ¡Ah, va! El Wyberian. ¡Oh, es alto! Todavía no está viejo. Deseas saber dónde puedes encontrar al dragón que contiene una montaña, ¿verdad? ¡Mmm! Poseo ese conocimiento. Pero no... ¡Púdrete, anciano! Solo uno puede pararse al tope de la cadena alimenticia. Una vez que hayas conquistado el fuego del Wyvern. A que hayas conquistado al Wyvern de fuego. Y al Wyvern cornudo. Es cuando descenderé desde el bosque. Solo cuando seas... Cuando valgas la pena. Se me olvida que es worth it, carajo. Puntitos. Ok. Y tengo que matar al Rátalos. ¡Ya te encontré! ¡Ven a mí, Rátalos! ¿Me puedo trepar aquí? No. ¡Ah! ¡Se fue! ¡Carajo! ¡Se fue otra vez! ¡Vuelve! ¡No! ¡Ah! ¡No! Ahora sí. ¡Hazme caso! ¡Estuve caminando por todo el mapa varias veces! ¡No manches! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Te estás yendo otra vez? No, ¿verdad? Dime que no te estás yendo otra vez. ¿Dónde fue? ¡Oh! ¡Se fue para arriba! ¡No te vayas! ¡Se está yendo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ya me hartaste, Rátalos! ¡Ya me harté de que te estés escapando cada vez que intento pegarte! ¡Ahora sí, con todo el odio! ¡Ay, Dios! ¡No me tires! ¡Te voy a apuñalar toda tu hermosa corita! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Turu tutu 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 tutu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Casi! Casi lo haces, Rátalos, pero no. ¡No te voy a dejar! ¡Inyección a tu cara! ¡Sí! ¡Babum! ¡No me importa! ¡Maldito dragón! ¡Ah, ya te vas! ¿En serio? No, ¿en serio? ¿Se está yendo? Ok. Solo se subió. ¡Nope! ¡Nope! Estoy intentando saltar y pegarle. ¡Kia! ¡Toma en tu carita! ¡Que le pego! ¡Kia! ¡Ay! Valió la pena porque sí te pegué. ¡Que me queme! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te voy a matar, Rátalos! ¡Eso de hacerme correr por todo el escenario fue horrible! ¡Ay! ¡Au! ¡Me quemó! ¡Desafortunadamente, soy débil a fuego! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Me quiero! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eso! ¡Cúrame! ¡Gracias! ¡Justo a tiempo! ¡Ah, mira! ¡Ya le rompí la cara! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Vientos! ¡Solo me tiras y grita! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo me tiró? ¡Qué raro! ¡Trampa! No, no, me quito de ahí. Me quito de ahí. Es muy peligroso quedarme ahí. ¡Balazos! ¡Le doy en el ala! ¡Ay! ¡No le di! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Qué ha? ¡Eso! ¡Bah! Una vez que ya estás peleando contra él ya está bien emocionante. ¡Ya no se va! Tengo que irme todo a la cola ahorita que pueda. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ya llegó el tiranosaurio! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Penétralo! ¡Vete, tiranosaurio! ¡Por favor, vete! ¡Vete! Ok. Todo sobre esa cola. ¡Wow! ¡Maldito tiranosaurio! ¡Ay, se atoró el audio! ¡Perdón! ¡Dice que le pega bueno! ¡Pégale, manito! ¡Ah, ya se fue! ¡Curate, curate, 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 curate! ¡Corre, corre, corre! ¡Ok! ¡Ah, me cuido con eso también! ¿Cómo es que no le diste? ¡Te cago! ¡Gracias, gato! ¡Ay, por Dios! ¡Me va a matar! ¡Estoy mareado! ¡Ah! ¡Ok, ya no me curo aquí! ¡Ya no me curo aquí! ¡Oye, manita, oye! ¡Corre, Mónica! ¡Vive otro día! ¡Me está persiguiendo! ¡Ah, Dios! Ok. ¡Dame tu colita! ¡Eso es lo más importante que tienes! ¡Ay! ¡Garrazos! A ver. No me gusta que te la pases volando, rata, los tonta. Aquí está. ¡Woohoo! ¡Ay, sí me atacó! Pensé que lo había esquivado. ¿Qué? ¿Por qué no le... ¿Por qué no lo cegó? ¡Ahí está! ¡Cáete del cielo, estúpido! ¡Rátalos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ok! Sí le di en la cola. Ahorita está cegado. No puede ver bien. A ver, otra vez. Inyección, a ver si me le subo. ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay! Lo exploté. Él me explotó. Todos estamos a mano. Casi no lo estoy tirando. ¡Woohoo! Pensé que sí lo había esquivado. ¡Pérate, no! ¡No te voltees, no te voltees, no te voltees! ¡Eso! ¡Ah! ¡No es justo, no estaba ni cerca de sus patatas! ¡Ay! ¡No! A ver, primero. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Cuidame! Gracias. ¡Colita! ¡Vientos! Ok. Me faltarían sus alas, pero la verdad no me importan. Lo que me importaba era la cola. Y la cara siempre se le rompe, porque es su punto débil, así que siempre le tienes que pegar ahí. ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Esquive tu grito! ¡Esquive tu grito! ¡Balazos! ¡Ay, ya no tengo! No tengo balazos. ¿Ah, no tiro balas? ¿De pura casualidad? Ah, no, pero aquí hay, en este arbolito. Aquí hay balitas. Con estas. ¡Hop! ¡Kia! ¡Wow! ¿Todavía no lo puedo tirar? Ah, no, porque lo acabo de hacer, sí es cierto. ¿Cómo me voy a volver a subir si me acabo de subir? ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Súbete! No me subí. Es bueno aprovechar esto, porque... Mi armadura me da un más 100 de ataque con los ataques donde tengo que brincar. ¡Kia! ¡Ah! No me estoy subiendo. ¿Otra vez? Ah, no. No lo hace. Bueno, me voy a quedar a pegarte tus patitas a ver si te tiro. ¡Eh, si te tiré! ¡Trágate todo, mi combo infinito! ¡Prinito! ¡Ay, me fui muy bien para adelante! ¡Kia! ¿Te caes otra vez? Bueno. ¡Ay, no sé qué estoy viendo! ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Ok, ya veo. ¡Eh! ¡Me subí a su alita! ¡Toma! ¡Rompete, alita! ¡Yays! ¡No se rompió! ¡Esquivo! ¡Ah! ¡No puedo esquivar! ¡Tengo que cambiar mi arma de modo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Toma! ¡Así me subí! Me agarro. Está loquito. No llegues, tiranosaurio. ¡No llegues! No está cerca, ¿verdad? Creo que no. No lo veo en el mapa. ¡Vuela donde quieras, retalos! ¡No puedes escapar de mí! ¡Ah! ¡Que no puedes escapar de mí! ¡No te voy a dejar! ¡No, no, no! ¡Oh! Ok. ¡No! ¡No entiendo qué pasó ahí! ¡Pero lo tomo! Ok, saca. ¿Me subo? No me subo. ¡Ah! No le di. Hmm. ¿Te sigo atacando? Bala. 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 ¡Balazo! ¡Balazo! Ok. No lo voy a matar. Lo voy a capturar. ¡Bosho! ¡Pero qué hermoso, ratalos! Ahora eres mío. Eres mío. ¡Yeah! Vamos a acabar la misión. Hice lo que tenía que hacer. Creo que el capítulo va muy corto debido a todas las vueltas que me obligó el ratalos a hacer. Así que vamos a ver si puedo matar a ambos en este capítulo. La cosa de atrapar a los monstruos es, aunque sí te dan más recompensa, hacer las trampas y los tranquilizantes para atraparlos cuesta. Ese es lo único malo. Pero siento que en este juego ya lo hicieron mucho más fácil de obtener. Ah, ¿estás por aquí, diablos? ¿O me vas a hacer ver una cutscene primero? ¡Cutscene! ¿Por qué me estoy acercando tanto a esta piedra? ¡Cacó! ¡Cacó! Ese es un barrot. Ese no es un diablos. Para mostrar la fuerza del barrot, yo creo que va a matar el diablos al barrot. ¡No vengas! ¡Es una trampa! ¡Te van a matar! ¡Pau! Ok. Así cuando gritan, crean ondas sónicas. Y el diablos es muy sensible a las ondas sónicas. Y eso lo va a llamar... ¡Qué bonita luna! ¡Qué hermoso paisaje! ¡Ven a mí, diablos! ¡Ay, pobrecito! ¡Wow! ¡Au! ¡Ah, se lo está robando! ¡Se lo llevó barrot! ¡Está bien muerto ese barrot! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡No sabía que podían romper el escenario de esta forma! ¡Ah! ¿Puedo quitarle partes al barrot? ¿Puedo? ¿O se va a hundir? ¡Hola! ¡Mmm! A él se le cortan los... Se le rompen los cuernos y se le corta la cola. La cosa es... Va a ser muy difícil hacer ambas. Así que me voy a enfocar en su carita. Porque el punto débil del diablos es la cola. Así que podría terminar matándolos y me enfoco mucho en la cola. Y no me va a dar tiempo de romperle los cuernos. Y su cara... Es donde menos le duele. ¡Babum! ¡Ah! No tengo bombas sónicas. ¡Corre, Mónica! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ok! Se ve increíble cómo sale de la tierra ahora, diablos. Se ve hiper orgánico. ¡Bueno! ¿Yo se le rompió una vez? Falta el otro. Ya le hicieron más fácil de cortar, de romper. Tiendo de ser mucho cortar. ¡Ay! ¡Me rebotó! Esquive tu golpe. Esquive tu grito. ¿Por qué puedo? ¡Ay! Que pensé que iba a ser coletazo no tacleada. ¡Ah! Esquivo. ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¿Daño reducido? ¿Se cae? Me bajó un montón. Ok. Si se le rompen tan fácil, entonces sí le puedo cortar la cola. ¡Oh! ¿Qué le cambiaron esos puntos débiles? Nunca me había rebotado antes en su cola el arma. Me va a taclear, me va a taclear. ¡Oh! 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 ¿Qué me dieron? ¡Ah! Mira, sí tengo para sacarlo de la arena. Así le voy a romper el otro cuerno. Ok. Me enfoco entonces a su... Estoy cerquita. ¡Hola! ¡Ah! ¡Me encanta cómo sale de la arena! Nada. ¡Ay! ¡No lo dejes de ver! ¡Woohoo! Ok. Tengo que reacostumbrarme a cómo te mueves tú. ¡Woohoo! Me pegó tu colita. ¡Ah! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Woohoo! ¡Uy! Te vi venir. ¿Tacleado? No. Bueno, sí. Cornado más bien. ¡Uy! Tengo que calcular exactamente bien cómo esquivo. Si no, no lo he evado. Déjale pongo pila a mí. Hacha. Ahí está. Cuando mi H está en modo espada, no me puede rebotar si el monstruo está muy duro. ¡Volteate! Vientos. Cegado. ¡Taiu Ken! ¡A huevos! Ya se los rompí. ¡Qué fácil fue! Creo que no le di la explosión. ¡Qué hábil fui! Ok. Entonces eso solo deja la colita. Ah. Debió haber esquivado. Ajá. ¡Ay! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok. Ese ataque lo sigues haciendo. ¿Te volteas? Avientas. Ok. ¡Uy! ¡Uy! Me tardé. ¡Uy! Redujo mi daño. Espérate, 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 espérate. Cúrame. Eso. ¿Qué le rompí? ¿Una pierna? Ah. Creo que está... Sí. Cuando el diablo se está enojado no se le puede afectar con la bomba sónica. Si le hago bomba sónica y está enterrado... Se atora. Y le puedo pegar un montón. No, 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 no. Ok. ¿Ya te vas? Ya te vas. ¡Oh! Te veo a lo lejos. ¿Estás comiendo tus plantitas? Creo que sí. De aquí no puedo saltar, así que... ¡Uy! ¡Wow! ¡Ay! Su cola. Estúpida cola. Ya se la tengo que cortar. Le da mucho alcance a ese golpe. ¡Wap! ¡Wap! Sí. ¡Cáete! Bien, entonces. Le di dos veces en la cola. ¡Uy! Sale bien rápido. ¡Uy! ¡Qué bueno que no me acerqué más! Me hubiera pegado. ¡Woo! ¡Uy! Aquí hay rampita. A ver, bájate. Bájate, bájate, bájate. Y te pego. Para el otro lado. Gracias. ¡Ya! ¿No me subí? ¡Ya! ¡Eso! Me subí en su cola. Toma en tu colita. ¡Ay! Me aventó ese golpe bien rápido. A ver. Ok. Ya vi cómo te estás moviendo. Tengo que aprenderme todo otra vez de los monstruos. Porque sí los hicieron muy diferentes de cómo se movían antes en los otros juegos. ¡Ah, mira! Le rompí la espalda. Tiene herida la espalda. Eso fue lo que se le rompió hace rato. ¡Córtate! 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 ¡Vamos! ¡Córtate! No se cortó. Ok. Aquí tengo golpes libres en tu cola y se queda enterrado el arma bien chido. ¡Vientos! Estás perdiendo ataques. ¡Esquivo! ¡Ah! Esquive mal. Me evadí el grito. ¡Woo! No me das. Estoy del otro lado. Nope. Nope. Te vi. Deja en paz. ¡Wow! ¡Toma en tu carota! ¡Más 100 en mi brinquito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya puedo comer otra vez! Nunca he comido dos veces en una misión. ¡Toma en tus patas! ¡Ah! ¡Se hizo para el lado! ¡Uy! ¡Me pegó solo la puntita! ¡Déjate venir! ¡Aquí hay una rampa! ¡Aquí hay una rampa! ¡Ah! ¡Aviéntate! ¡Wow! Está enojado. No le puedo hacer la bomba. ¡Wow! ¿Te vas? ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Qué! ¡Ahí te voy! Y traigo un nuevo amigo gatito. ¡Ahí está! ¡Dice la gritadera! ¡Y ahora te quedas atorado! ¡Ah! ¡Ya dura bien poquito! ¡Explota! ¡Ay! ¡No lo pude explotar! ¡Au! 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 Si aún tuviera los cuernos, me podría poner atrás de estas cosas gigantes de piedra y se atoraría ahí. Pero ya no tiene. Ya se los corté. Ya se los rompí. ¿Por qué sigo diciendo eso? ¿No me pegas y me quedo abajo de ti? ¿En serio? Bueno. ¡Woohoo! Lo vi venir. Me hago para atrás. ¡Pega! ¡Woohoo! ¿Otra vez? Ok. Si lo avienta dos veces, está enojado. Cuando está tranquilo, solo lo hace una vez. ¡Ay! No alcancé. ¡Ah! Mi animación es muy larga. Ok. Quédate. Haciendo taunt. Por mí está bien. Te pego bien duro. ¡Woohoo! Ok. Aquí sí me pegó porque estaba del otro lado. Espérate. Me calmo. Me calmo. Me calmo. ¡Woohoo! Deja. Tomo mi bebida. Yummy. Yummy. Ya. Otra vez. Otra vez. Estoy muy herido. Venías por mí y no llegaste. ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué se vio así todo? ¡Ay! Creo que fue el sonido de una de estas otras cosas. ¡Ah! ¡Brinquito! Ya me estoy aventando más valiente porque sé que se puede doler. ¡Uy! ¡Ay! ¡Cúrame, gato! ¡Cúrame, cúrame, 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 cúrame! ¡Cúrame! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Uy, sí! Me acerqué mucho. Me acerqué mucho. Fue mi error. Ya está cogiendo. Ya gané. He ganado la combate. Ella se durmió. Ven a mí. Supongo que te rompí todo. Dudo que se te puedan romper las alitas porque eso nunca ha sido algo en los Monster Hunters. ¡Listo! ¡Tú! has ascendido a la cima y te has probado a ti mismo. Ahora tú puedes conocer el secreto que lleva el dragón con la montaña en su espalda. El dragón se mueve a punto de morir. Pero la luz de la vida lo está llamando guiándolo a... ¡Fuera! ¡Más lejos! ¡De su tumba! Ha estado divagando en el EverStream y ha perdido su camino. ¿Lo tengo que guiar a que se muera? Ahora que está a punto de decaer. Tiene una gran energía ardiendo en su interior. El EverStream conecta cada rincón de la tierra como las venas de un corazón latiendo. Si este dragón llegara a morir ahí, esa energía podría llegar a esas venas. Poniendo todo en llamas y convirtiendo la tierra que conocemos en un infierno. Ese es el secreto del dragón. Ese parece un secreto muy importante que debiste haber compartido con todas las personas. El curso de la naturaleza no puede ser disuadido. Punto, punto, punto. Eres un imbécil. Oh, barquito. Ok, entonces, ¿quieren que evite que el Zora Magdaroz llegue al EverStream? Porque si llega ahí y hace cabum, todos morimos. Así que lo vamos a llevar al océano para que todos vivan felices. Ese tipo sigue sin playera y no me gusta. Y con esa misión terminamos Monster Hunter por ahora. Y vean qué bonito. Qué hermoso. Le falta la cola, pueden ver su carne ahí entre el... Hasta se le puede ver el hueso. Qué hermoso, diablos. Así que, chicos, los veo en el próximo Monster Hunter. ¡Guardó!